Luego de muchos años de lucha, los zarapiqueños tendrán su propia Casa de la Cultura, con el apoyo del gobierno local y el Ministerio de Cultura y Juventud. Casa de la Cultura nace como una necesidad de agrupar el contenido cultural de zarapiquí, registrarlo y proyectarlo. Esa es la intención que tenemos general de lo que es Casa de la Cultura. Si hablamos de Casa de la Cultura es un proyecto enorme y generalmente todos los años se le van a incorporar más programas y más contenido conforme a la demanda del mismo pueblo. Actualmente se trabaja en lo que será la Casa de la Cultura y ésta se ubica en Puerto Viejo de Zarapiquí. Estas instalaciones las desocupó la estación de bomberos porque inauguraron su propia estación hermosísima para Zarapiquí. Entonces estas instalaciones son de OET, la Organización de Estudios Tropicales, y ellos muy amablemente a solicitud de la Asociación de Artesanos de Zarapiquí, en su momento Siempre Verde, la solicitó y la tenemos como un recurso de préstamo para que explotemos el espacio culturalmente. Por su parte, la Asociación de Artesanos Siempre Verde, ven en la casa una gran oportunidad para expandir sus productos con identidad. Para poder amarrar a esos artesanos, a los artistas, a los que trabajan con folclor, para poder crear algo más grande que lo que era solamente artesanos, y poder involucrar a todas las personas del Cantón de Zarapiquí en esta bella tarea que tenemos, que es expandirnos y poder llevar todas nuestras artesanías, no tanto en el Cantón, sino fuera del Cantón. Nosotros lo que tratamos de hacer es que la artesanía, que salga de cada uno de nosotros, tenga una identidad, que cuente una historia a través de su producto. Las puertas abrirán al público el próximo 15 de mayo. La primera parte, que es la casona artesanal, la sala de exhibición y venta artesanías con identidad zarapiqueña, la vamos a estar inaugurando el 15 y el 16 de mayo, si Dios lo permite. Va a ser una inauguración reducida en cuanto a una gran celebración, pero esperamos que a partir de ese momento ya tengamos una sala de exhibición con artesanías, para que la gente encuentre un regalito, para que la gente venga a conocer las artesanías, para que todo ese turismo que está de paso por esta carretera lo pueda visitar y para convertir este espacio a través de esta sala de artesanías en un punto turístico. Si usted desea conocer la Casa de la Cultura de Zarapiquí, esta se ubicará a 200 metros sur de las oficinas del PANI en Puerto Viejo de Zarapiquí.